¡Vamos con un grupo de activistas locales de Coyhaique para detenerlos en la carretera y conocerlos, darle un poco de información por las razones de que no se deben hacer las represas y bueno, retrasarlos un poco en el vuelo que tienen a Santiago y que se asusten! Esta gente viajó hace algunos días a Cochrane de estos viejes relámpagos que hacen y hoy día tienen vuelo para regresarse a Santiago. Tenemos información de que andan con periodistas del diario El Mercurio, el diario El Financiero y La Segunda y le fueron a mostrar a la comunidad, o sea, le fueron a mostrar a estos medios de comunicación de que la comunidad estaba muy contenta de que ellos lleguen a esta región a colocar sus represas. ¡Hola! ¡Hola! Yo voy a pegar la información ¡Hola! 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 La fina vuelve La fina ¡Mata Represa! Si represa ¡Je שלי a거든요! ¡ predictable conm占ialidad! ¡Sin Represa! ¡Sin Represa! ¡ неп lindo! Que no sea tarde, que hablemos de corazón Que nos promenso la mano, que hagamos la reflexión Que la unión hace la fuerza, que eso vale el amor Que el futuro sea nuestro, que el único viene el perdón Que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra obligación Gracias gente